o sea, a nivel de su figura política, lo degasta el doctor Leonardo Fernández, pero ya perdió ahora, volvió otra vez en el 28 a aspirar entonces, la fuerza del pueblo entiendo que no puede solamente estar rodeada ante la figura del doctor Leonardo Fernández, porque eso lo degasta incluso hasta ustedes también. No, pero una decisión que podrá tomar o no él pero también que lo valorará la dirección de la fuerza del pueblo, su dirección política, su dirección central yo voy de acuerdo en que se le dé la participación a todos los jóvenes yo creo que la fuerza del pueblo ha abierto las puertas a que muchos jóvenes de todas las edades incluso hombres y mujeres entren a la fuerza del pueblo, creo que hay que darle las oportunidades para que se desarrollen, no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo, yo creo en una combinación de lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo los jóvenes tienen que prepararse, tienen que quemar etapas también tienen que entender, tienen que estudiar y involucrarse en los temas nacionales gracias amigas y amigos por darnos ese privilegio de continuar con nosotros, ustedes que son los mejores, empiezan continúan el día con el mejor matutino, su mundo de multimedia, su mundo con la parrilla programática mejor diseñada desde la República Dominicana para el mundo 140 sistemas de cables a nivel nacional, satélite hotel para los estados unidos y toda américa y el intel sat para todos los continentes y presencia en todas las plataformas digitales disponibles disponibles, aquí estamos una vez más con un entrevistado Lorena, de lujo así es, parte ya de la familia de multimedia su mundo, él es el diputado señores, Tobías Crespo que lo felicitamos nuevamente por la Fuerza del Pueblo es el gallito de pelea de la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo buenos días buenos días Marino, buenos días Lorena, de verdad que agradecido por las felicitaciones y nada, eso no es más que un compromiso, la de seguir representando de manera digna en la Cámara de Diputados, no solamente a nuestro partido, la Fuerza del Pueblo y sino también a los dominicanos y dominicanas, no solamente a la circuncrición 2, que de una manera continua y reiterada nos ha votado de manera favorable en seis procesos, hemos participado en seis procesos y hemos ganado cuatro veces hacia afuera, es decir, cuando uno digo en seis procesos porque hay que participar interno y luego hacia afuera, entonces esta cuarta diputación no se reafirma con un liderazgo sólido en la circuncrición 2 y en el distrito también porque estuvimos trabajando como director electoral de la capital desde hace dos o tres años con la Secretaría de Asuntos Electorales del partido recorriendo la circuncrición 1, la 2 y la 3 y bueno, agradecido de Dios en primer lugar de mi equipo de trabajo que siempre nos ha acompañado en estos procesos y tratando de que nos dé la fortaleza y la capacidad de trabajar y aportar en estos cuatro años que tenemos desde el 2024 hacia el 28 a partir del 16 de agosto porque esta legislatura última ya concluye el 25 de julio, porque este año es bisiesto. Uepa, bueno, esta campaña electoral, las elecciones del domingo 19 de mayo puso manifiesto de que la fuerza del pueblo quedó en un segundo lugar. Ustedes ahora mismo son la primera, el primer partido opositor, la primera fuerza opositora del país, en este caso en contra del PRM, PLD quedó en un tercer lugar, sus hermanitos del PLD y me gustaría saber tu opinión con relación a esto porque a pesar de que el doctor Leónel Fernández no quedó como presidente de la república, pero sí posicionó al partido, junto a ustedes, los miembros en la fuerza del pueblo, como la segunda fuerza, o no, la principal fuerza opositora del país. Sí, aunque el objetivo era ser el principal partido, la del país y ganar las elecciones, no pudimos lograrlo, pero de hecho avanzamos, no logramos el objetivo de llevar a Leónel Fernández por cuarta ocasión como presidente, pero llegamos a un nivel casi de un 30% de votación, que nos llevó de un 5 a un 30, es decir, multiplicar por 6 lo que habíamos obtenido en el 2020, pero también ganamos la senaduría del Distrito Nacional con nuestro compañero diputado y próximo senador de la capital del Distrito Nacional, Omar Fernández, Omar Leónel Fernández, y ganamos una cantidad de diputados apreciables, vamos a tener una representación de 28 diputados de la fuerza del pueblo, habíamos iniciado en el 2020 con 5 solamente y fuimos avanzando hasta llegar a 19 y ahora tenemos una representación de 28, 3 senadores van a estar representando en el Senado de la República y como bien tú lo dices, la fuerza del pueblo se convirtió en el principal partido de oposición del país y la segunda fuerza mayoritaria de la República Dominicana. Tobía, para nadie es un secreto el que observó las elecciones con criterios propios, sin vendérsele al gobierno, pudo observar y tiene conciencia de que este presidente y su partido usaron todos los mecanismos habidos y por a ver, para mantenerse en el poder, que candidatos a senadores, por ejemplo, de este gobierno manejó más dinero que el partido de oposición, porque si el propio Albuquerque contaba que en el 20 él entregó a cada candidato a senador 590 millones y más y que ahora ustedes como partido recibieron 500 millones, si estamos hablando de que este gobierno manejó mucho dinero, ahora aplastaron. De cara a esa realidad, ellos tienen todo el poder, el gobierno en las manos para hacer lo que le vengan gana, pero frente a las reformas que se están planteando, el gobierno está obligado a buscar cierto consenso con los partidos de oposición, con ustedes principalmente. ¿Se va a seguir a trascender esta tendencia a ser complaciente con el gobierno o cuál será, digamos, el actuar? Ya veo que ustedes, frente a la invitación que le hace el presidente, le pospusieron fecha. Una señal ahí. Mira, Marino, para nadie es un secreto, sí, que este gobierno abusó, abusó de los recursos del Estado, el uso abusivo de los recursos del Estado. Aquí se tiró dinero en todos los bonos, se inventaron todos los bonos posibles, bono madre, bono semana santa, bono navidad, bono, todos los bonos del mundo, pero también se utilizó para la compra de dinero, para la compra incluso de regidores recién electos, ni siquiera juramentados, alcaldes electos, senadores activos y en posiciones de la oposición, es decir, que no solamente compró perdedores, sino también candidatos que habían ganado de la oposición de febrero para acá, hizo una embestida que nunca se había visto de manera muy avasallante, porque querían, parece que lograr un 70% que no, que lo vendieron en la población, con muchas de las bocinas, que como tú ahorita hablabas, invirtieron más de casi 10 mil millones de pesos en una campaña mediática de tratar de imponer una situación que en la mayoría de los casos contrastaba con la realidad, pero ganaron las elecciones, avasallaron, como tú dices, tienen una mayoría que nunca le había obtenido un partido en el gobierno, estamos hablando que en la Cámara de Diputados tienen 144, creo que es, o 45, 46 diputados de la oposición, no tienen excusa ya para aprobar las reformas que ellos entienden que deben aprobar para mejoría del pueblo dominicano, porque con esa mayoría tienen más de la tres cuarta parte, no la dos tercera parte, que muchas veces es requerida para una ley que requiere una ley orgánica, que requiere una mayoría calificada, sino que tienen las tres cuarta parte en la Cámara de Diputados y así mismo lo tienen en el Senado de la República, y en ese sentido yo creo que todo ese dinero gastado en la campaña de los 40 mil millones de dólares tomado prestado, 1.5 billones de colocación de bonos soberanos que colocaron en cinco partidas durante cuatro años, porque hicieron una colocación de bonos con una, con un presupuesto complementario en el 2020 cuando llegaron con la pandemia, ese dinero se tiró a la calle y ahora lamentablemente hay que pagar ese dinero, y viene una reforma fiscal que va a ser cargada sobre los hombros principalmente de las masas populares, de la clase media, media baja, que es generalmente quienes soportan los programas sociales de los más vulnerables, de los más necesitados, y la evasión de los grandes millonarios, de los grandes ricos, que muchas veces no solamente evaden, sino que tienen exenciones fiscales que rondan casi los 300 mil millones de pesos, aquí hay una exención galopante donde los sectores empresariales tienen incentivos que no lo tiene Lorena, que no lo tienes tú, que no lo tengo yo, que pagamos nuestros impuestos, pero a ellos se les facilita traer una serie de maquinarias, de equipo y no pagar impuestos en muchas de las actividades comerciales y productivas, y eso erosiona la capacidad que puede tener el Estado de dar respuesta a construcción de obras, de hospitales, de escuelas, de carreteras, de puentes, de sistema de transporte masivo, y en definitiva el gobierno tomó mucho dinero, lo gastó en la campaña para una reelección, y alguien tiene que asumir esos platos rotos, yo creo que el presidente Luis Abinader y sus asesores no pretenderán que Leónel Fernández y la fuerza del pueblo carguen con el costo político de una reforma fiscal y posiblemente hasta de una reforma constitucional, porque eso es lo que se pretende según lo que ellos han planteado, entonces tenemos que ser muy prudentes, muy cautos en ese sentido porque en definitiva lo que se hizo en febrero y lo que se replicó de forma diferente en mayo, contrasta con los mecanismos hasta democráticos, yo creo que ahí realmente se pasaron. Tobías, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, con relación a que el doctor Leónel Fernández pospuso más bien la fuerza del pueblo, la reunión que el presidente Luis Abinader había solicitado, ya él se reunió con Abel Martínez, incluso dijo que esto, que se debería de tener una madurez política y un compromiso con el bienestar del país, o sea que para él, el doctor Leónel Fernández no tiene tal vez una madurez política y mucho menos un compromiso con el bienestar de este país, a él no fijar todavía una fecha para la reunión con Luis Abinader, pero no tiene nada de malo tampoco, ¿qué opinas? No, mira, yo conocí a Homero leyendo noticias, no lo vi como político, entonces no puedes reclamarle a Leónel Fernández, que ha sido tres veces presidente y que llevó al PLD, al gobierno y que llevó a Danilo Medina y que ha tenido grandes victorias, reclamarle una madurez política, si alguien tiene madurez política precisamente y ecuanimidad, a veces nosotros decimos que se pasa de la raya, es Leónel Fernández, pero Homero tiene que entender que la fuerza del pueblo es un partido que tiene organismos, que esos organismos se expresan y que sería un atrevimiento de él bajarle línea al partido de fuerza del pueblo y al presidente Leónel Fernández reclamando una madurez que posiblemente ni siquiera él y el gobierno la tiene y en ese sentido yo creo que es un atrevimiento de él estar involucrándose en las decisiones que toma la fuerza del pueblo, yo lo que le solto a él es que se meta en los problemas del gobierno que son muchos y que le vienen mucho en estos cuatro años y en lo del PRM y que deje que la fuerza del pueblo tome sus decisiones, yo creo que uno debe ser respetuoso de las decisiones de los partidos y en este caso creo que se está excediendo. Tobía, ¿qué traes como diputado ahora? ¿Qué piensas presentar a la Cámara de Diputados ahora en este cuatrenio en favor de la población dominicana? Tú sabes que esas eran de las preguntas que me hacían, ¿por qué todavía por un cuarto periodo, porque ya nosotros hemos completado o vamos a completar tres periodos? Y en ese sentido nosotros hicimos una oferta al electorado de seis propuestas. La primera de ellas es la ley general de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, que va a ser una reforma integral de la ley general de telecomunicaciones, la ley 153-98, que es una ley de telefonía que data de hace casi 20 años y que hay que transformarla, hay que adecuarla, ya tenemos una constitución más garantista, tenemos nuevos códigos, nuevas instituciones, se han aprobado muchas normativas que tienen que ver con el tema del internet, de las redes sociales, del uso de las plataformas digitales, de la televisión digital y todo eso va a requerir obligatoriamente de que situaciones de hecho tengan respuesta de derechos que hoy no la tienen con la ley general de telecomunicaciones. Esa es la primera, fue parte de un trabajo que hicimos para graduarnos de licenciado en derecho y ese trabajo de investigación también desprendió otra iniciativa que nosotros vamos a someter, que es la ley que crea el sistema de ciberseguridad, el sistema nacional de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia de la República Dominicana, un tema que va a impactar mucho en los próximos años, la República Dominicana, los delitos de alta tecnología, los delitos usando las computadoras, los teléfonos, las tablets, las laptops, las redes sociales, pero también las redes y sistemas informatizados, va a requerir que los estados adecúen sus normas y que le caiga atrás a muchos crímenes que en muchos casos son transnacionales, son redes, que por ejemplo el servidor puede estar en Australia, un operador en Chile y un usuario aquí que puede muy bien estar en una cárcel, ¿verdad? Robándote balance de tu cuenta o usando las tecnologías para hacer delitos a través de las plataformas informáticas y de redes. Esa es la segunda propuesta que tenemos. La otra propuesta que tenemos para este periodo es la ley que va a regular los aspectos éticos y morales de la IA, de la inteligencia artificial, que pudiera verse como una ley muy avanzada, pero ya los estados, sobre todo en Europa, en el Consejo de Europa, la parte parlamentaria y aquí en América también, a través de la Organización de Estados Americanos, hay una gran preocupación de hacia dónde nosotros podemos permitir que la inteligencia artificial, sin menos cabo, deparar la creatividad, la innovación, los avances tecnológicos, el desarrollo de los pueblos, pues tengamos un marco jurídico que regule aspectos importantes que tienen responsabilidad civil y posiblemente hasta penal, porque así como la inteligencia artificial puede ayudar a la humanidad a resolver problemas, también puede ser utilizado para la destrucción y para delitos. Ese es el tercer proyecto de ley que tenemos, pero también hay uno que tiene un símil con una ley que nosotros aprobamos y que yo participé durante más de un año, que es la ley que va a regular la ciudadanía digital y los municipios inteligentes, los Smart Cities, que busca promover el uso de las plataformas digitales, las tecnologías de información y comunicación, en todo el poder municipal, en la recogida de la basura, en la administración de los espacios públicos, en las estaciones de transferencia, en el alumbrado público, en lo que tiene que ver con el uso del suelo, las permisologías, los servicios que da la municipalidad, pero también el planeamiento urbano, la planificación de las ciudades, es decir, las tecnologías ayudan mucho a las ciudades a lograr mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Ya nosotros, como te dije, habíamos aprobado hace dos años la ley que regula el uso de las plataformas digitales en el poder judicial y este sería un símil para el poder municipal. Otro proyecto de ley que nosotros tenemos para este cuatrenio y son seis, como te dije, ese ya nosotros lo hemos depositado, todavía está en discusión, creo que perime ahora y si no es aprobado lo reintroduciremos, es el que va a regular los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nosotros estamos llamados a dar un mejor uso de desechos de los teléfonos, de los televisores, de los equipos electrónicos, porque muchos de ellos pueden ser, tienen componentes que pueden ser reciclados, pero otros contaminan. Aquí va a llegar una movilidad eléctrica, que va a venir una gran cantidad de acumuladores y de batería, unidades de carga, y que esas baterías tienen plomo, tienen litio, tienen cambios que contaminan el medio ambiente, pero también, por ejemplo, estas lámparas que se tienen, algunas de ellas tienen mercurio, que es muy altamente contaminante, pero también dentro de las impresoras, de los teclados, de las pantallas y de las computadoras, hay componentes que pueden tener, por ejemplo, cobre, estaño, plata y oro, que eso puede ser reciclable, así como el plástico, que tienen muchos de los componentes electrónicos, y esto va a llevar a lo que le llaman la responsabilidad extendida del fabricante, del mayorista, del detallista y del usuario final. Por ejemplo, si Lorena tiene un teléfono y va a cambiar de teléfono por una actualización, porque ya su teléfono quedó, o por cualquier necesidad que ella tenga de un nuevo, de una nueva versión, porque usted sabe que los equipos electrónicos y eléctricos se diseñan bajo una premisa que se llama la obsolescencia tecnológica programada, es decir, se planifican para que trabaje un tiempo de vida útil, después de ahí ya el equipo no funciona y hay que reemplazarlo. Entonces, en ese reemplazo se debe garantizar que eso no llegue a la basura de manera normal, tradicional, ni a los vertederos, sino que pueda reciclarse gran parte de ellos, clasificarse, y eso va a generar una dinámica económica también, generación de empleo, generación productiva a nivel industrial, ya hay leyes que tienen, ya hay países que tienen leyes como esta, es una ley que va a complementar la ley de residuos y coprocesamiento de desechos sólidos que nosotros aprobamos hace tres años, creo, cuatro años, en la Cámara de Diputados se promulgó, y por último, una que va muy en beneficio de ustedes, que es la sexta propuesta que tenemos para este cuatrenio. Activo todavía. Déjame decirle que nosotros nos eligieron para 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 ser productivo. Pero ya tú tenés otro proyecto ahí. Sí, ya que ustedes deben garantizar e ir al Congreso para que le aprueben esa ley, porque es una ley para ustedes, para los periodistas, los que están en los medios de comunicación, es una reserva de la constitución del 2010. El numeral 3, artículo 49 de la constitución, establece lo que le llaman la cláusula de conciencia. ¿Qué es la cláusula de conciencia? La cláusula de conciencia es un derecho fundamental que está estipulado en nuestra constitución, es una reserva de ley, es una deuda que todavía nosotros tenemos pendiente a 14 años de haber sido promulgada la constitución del 2010 con el sector de los profesionales del periodismo y de los medios de comunicación social, que permite que cuando el propietario de un medio cambia de dueño, ¿verdad? Y entonces cambia de ideología y este quiere imponerle una ideología, una línea programática, una línea informativa al periodista y eso va en contra de su dignidad y de su forma de pensar. Este o cuando lo traslade a otro punto, porque hay corporaciones que tienen diferentes localidades y puede ser un castigo, ¿verdad? Traladar un periodista o de una posición o a otra localidad, éste pueda renunciar como si fuera un despido injustificado, garantizándole los derechos adquiridos de sus prestaciones laborales. Y tú dirás, bueno, es una discriminación hacia un sector que no lo tiene otros sectores. Pero ¿qué pasa? Que los periodistas, los medios de comunicación son garantes de la democracia, están sometidos a muchos riesgos, a muchos intereses, a muchas presiones. Pero también deben tratar de comunicar de manera veraz, objetiva, plural, abierta hacia todo el mundo. Y en ese accionar diario, ustedes los periodistas, los que manejan la comunicación, necesitan tener una garantía de derecho que les permita a ustedes ejercer el periodismo con verdadera profesionalidad, tal cual ustedes lo aprenden en las universidades, ¿verdad? Y en la práctica. Y este proyecto de ley viene, por ejemplo, de la primera figura jurídica fue en Italia, luego fue utilizado en Francia. Ya hay alrededor de cinco países de América Latina que tienen constitucionalizado la cláusula de conciencia. Hay que modificar, hay algunos países que lo que han hecho es modificar el código laboral, ¿verdad? Para garantizarle a ustedes esas prestaciones. En España, el rey de España dio un decreto garantizando la cláusula de conciencia para los periodistas, un decreto nacional que tiene carácter de ley. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos sometido es una ley especial, una reserva de ley, porque incluso lo manda la constitución del dos mil diez. Esperamos que el colegio de periodistas, el instituto de profesionales de la prensa, el sindicato de trabajadores, empujen esa esa iniciativa porque va a dar mucha tranquilidad a muchos profesionales que a veces trabajan bajo temor y presión de ser cancelados y sacados de sus puestos. Tobías, tú sabes que este año, yo siempre, para mí, te voy a hablar desde mi perspectiva, este año nacen liderazgos y culminan otros liderazgos. Hemos visto, por ejemplo, Miguel Vargas, Kike Antún, ese tipo ya de liderazgo que debe de tal vez retirarse como cabeza del partido, quedarse como en la experiencia y dejar fluir a la juventud, a la nueva generación dentro de los partidos políticos. Yo sé de pensar que el doctor Leónel Fernández debería quedarse como presidente del partido y él darle paso a una nueva juventud, que tú estás dentro también de esa juventud política para aspirar ya a partir del 2028. Me gustaría saber tu opinión con relación a esto porque al parecer, según lo que puedo ver, el doctor Leónel Fernández puede hacer que ya para el 2028, yo sé que todavía quedan mucho, cuatro años, que pasan como nada, puede nuevamente aspirar, pero yo entiendo que él con su figura política debería darle ya oportunidad a otro liderazgo dentro de la fuerza del pueblo. Me gustaría saber tu opinión. Mira, nada política así de manejar situaciones. Es verdad que hay momentos en la vida de un país democrático que se cierran ciclos y se abren ciclos, pero también tienes que entender que los políticos no se pensionan, no se jubilan y cuando te digo los políticos no es aquí, en todo el mundo y en ese sentido el que decide abrazar la política como profesión, que es una vocación, es un sacerdocio. Generalmente muchas veces la coyuntura y la situación le presenta elementos que le permiten avanzar y seguir. Yo creo que todavía el presidente Fernández puede dar mucho, lo que tiene 70 años, no está pensionado ni jubilado. Creo que la fuerza del pueblo determinará lo que mejor entienda, porque Leónel Fernández es un líder de las dimensiones. Pero volver a aspirar, eso lo degasta, o sea, a nivel de su figura política, lo degasta el doctor Leónel. Pero una decisión. Ya perdió ahora, volvió otra vez en el 28 a aspirar, pero entonces la fuerza del pueblo entiendo que no puede solamente estar rodeada ante la figura del doctor Leónel Fernández, porque eso lo degasta incluso hasta ustedes también. No, pero una decisión que podrá tomar o no él, pero también que lo valorará la dirección de la fuerza del pueblo, su dirección política, su dirección central. Yo voy de acuerdo en que se le dé la participación a todos los jóvenes. Yo creo que la fuerza del pueblo ha abierto las puertas a que muchos jóvenes de todas las edades, incluso hombres y mujeres, entren a la fuerza del pueblo. Creo que hay que darle las oportunidades para que se desarrollen. No todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Yo creo una combinación de lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo. Los jóvenes tienen que prepararse, tienen que quemar etapas también, tienen que entender, tienen que estudiar e involucrarse en los temas nacionales, en los temas colectivos y en los temas sociales y en ese sentido y económicos y políticos, ser ente de propuestas, porque muchas veces también el joven llega y no sabe lo que va a hacer porque no tiene la experiencia. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad. La fuerza del pueblo debe aperturar, debe dar esa oportunidad que le ha estado dando en los últimos cuatro o cinco años desde su fundación y que sean los propios jóvenes que se empoderen, que hagan el trabajo, que hagan el esfuerzo por ganarse los puestos y que sobre esa base también puedan avanzar lo que no pudieron hacer los antecesores a ellos en la política. Yo creo que es una combinación de ambos, pero eso lo va a definir mi amiga Lorena y Marino, el futuro inmediato político, porque las elecciones llevan a que los partidos se analicen. Mira, yo pienso que si políticamente hablando hubo un gran ganador en la oposición, que fue la fuerza del pueblo ahora, con un posicionamiento de experiencia y estructuración grande, se propusieron llegar a los dos millones y tanto, lo lograron, lograron un reciclaje político rápido y pienso que hacia el 28, aunque quizás sea prematuro uno hacer proyección, se va a enfrentar a un grupo de novatos, muchos van a ser muy novatos y el país va a requerir de experiencia. Yo pienso que hay una gran oportunidad. Ahora, esa oportunidad la podrán tener en la medida que se identifique con el pueblo, porque lo que viene con estas reformas a la que el gobierno está obligado, va a tener que definir si ustedes van a ser blandengues o se van a poner del lado del pueblo, porque el país va hacia un camino bien difícil. Mira, Marino, el pueblo nos dio un mensaje, los políticos tenemos que entender los códigos, aunque no logramos vencer, que era el objetivo primario nuestro, llevar a Leonel a ser presidente y a la fuerza del pueblo llegar al poder, nos colocó una posición muy importante, casi un 30% del electorado, votó y esos votos los aglutinó, Leonel Fernández, porque es lo que le quiero decir a nuestra amiga Lorena, es decir, quien logró esa alta votación. Y el trabajo del partido también. Y el partido, pero lo digo Leonel Fernández porque es el líder, es la cabeza. El partido tiene, tenemos que abocarnos a un proceso incluso de fortalecer las estructuras que en cuatro años todavía no tienen la fortaleza que debería tener para ganar unas elecciones de ese nivel y sobre todo como nos enfrentamos a un gobierno que no tenía controles ni respeto hacia nada. Y en ese sentido yo creo que lo que le viene al país son decisiones muy difíciles que requieren equilibrio. Por eso vuelvo y repito a Lorena, hay expresiones que tienen que ver mucho con el tema etario, con el tema de edad, pero sin descartar a nadie, porque aquí en la política lo que tenemos que incluir a todo el mundo, que dicen que si el joven supiera y el viejo pudiera o que el joven, que el hombre se hace viejo pronto y sabio tarde. Es decir que nosotros tenemos que combinar esa experiencia, esa madurez que posee por ejemplo Leonel Fernández y por algo el pueblo votó de esa forma por él. No logramos el objetivo de ganar las elecciones o de forzar una segunda vuelta, pero sí el pueblo nos dio un buen mensaje, colocándonos en una posición envidiable para empezar unas elecciones y en cuatro años lograr alcanzar el poder. El mensaje está decodificado y que nosotros fortalezcamos las estructuras partidarias, hagamos una verdadera línea opositora. Es decir, yo creo que desde la fuerza del pueblo, los dirigentes, debemos salir a los barrios, salir a las calles, desplazarnos en todos los escenarios de las entidades sociales, religiosas, empresariales, deportivas, de todo lo tipo y lograr avanzar hacia tener un nivel de simpatía que nos permita con una estructura sólida, no solamente organizativa, sino electoral de las secretarías que tiene la fuerza del pueblo, que creo que son 58 secretarías. Nosotros podamos tener esa estructura a nivel nacional e internacional para en el 2028 lograr el poder y ganar las elecciones. Tobias, ya para finalizar, Danilo Medina no va a aspirar nuevamente a la presidencia del PLD, pero tampoco Charlie Mariotti como secretario general. Me gustaría saber tu opinión y si más adelante nadie sabe a corto plazo, los hermanitos del PLD acudirán a la fuerza del pueblo porque ya ven en el partido tal vez una esperanza de que puedan lograr el poder más adelante. O sea, lo asumirán ustedes totalmente el PLD. Te decía ahorita con respecto a lo de Homero y la fuerza del pueblo, te repetiría lo mismo, aunque yo vengo del PLD, duré 34 primos, los hermanos son ahora de la fuerza del pueblo, ellos son primos. En el caso del PLD que nosotros duramos 34 años ahí, prefiero respetar lo que decida ese partido porque nosotros incluso somos voceros en la bancada de la fuerza del pueblo, uno de los voceros de los medios de comunicación y lo que yo diga pudiera ser utilizado en favor o en contra. Yo lo que quiero sí es respetar lo que decida el partido de la liberación dominicana y que le vaya bien, porque cada vez que hay una lesión, los partidos deben hacer una autocrítica, una crítica, una autocrítica, un análisis del proceso y ver qué ocurrió, por qué ocurrió y qué hay que hacer para cambiar eso. Entonces le deseamos suerte. Asumirá entonces el PLD, van a pasar, porque ya Danilo y Bachelet Marietto, que no van a aspirar, tú te voy. Es que yo soy de la fuerza del pueblo. Por eso mismo, entonces la fuerza del pueblo va a asumir totalmente, tal vez ya al PLD, van a irse los hermanitos hacia la fuerza del pueblo, sus otros hermanitos. Dejemos al PLD que haga su trabajo, nosotros haremos el nuestro, respetamos la autonomía y la independencia de cada partido, es mejor esperar lo que salga de ahí. Gracias. No podemos avanzar nada. Tobía Crespo. Gracias a Tobía. Gracias a usted. Como siempre. Ratificado de la fuerza del pueblo, un vocero fenomenal, un hombre ya cargado de experiencia para continuar haciendo una gran labor en favor del pueblo. Eso es lo que me permite recibir todos los disparos de Lorena, que me colocó contra la pared y me acorrala. Y vuelve de nuevo, y vuelve de nuevo. Gracias, Tobía. Buscando el nocao. Y amigos.